Música Podré andar por mil caminos, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré Porque me faltan puertas si me faltas tú Volveré Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré enredarme en otras faldas solo por placer Podré decir algún te quiero una u otra vez Volveré Volveré Pero a tu lado amor, volveré Volveré Pero a tu lado amor, volveré Porque me faltan puertas si me faltas tú Volveré 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 porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré 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 porque me faltan puertas si me faltas tú Volveré 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 porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré 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 porque me faltan puertas si me faltas tú Volveré Volveré porque me falta todo sin tu compañía Volveré Volveré porque me faltan puertas si me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía